Dime por qué tan solita a quien esperas Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quizá aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a tu ocasión me voy No lo pienses más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a tu ocasión me voy No lo pienses más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no hay otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino Tengo lo que quiere que yo estaré aquí Comiéndote a besos Solo ve conmigo, solo te lo digo Solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y para aprovechar que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques, el millonario Yo te busco de noche Beso a campascial en el coche Te quito el coche, ven y hagamos tu derroche Para aprovechar el chance Tú no estás que te canses Yo no voy a parar, mamita Ven, hágame un romance Soy lo que necesita y lo más que desea Sortea, descanta conmigo Pa' que todos te vean Sígueme camino, tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Comiéndote a besos Solo ve conmigo, solo te lo digo Solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita Quién esperar Dime lo que necesita Y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica Calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita Y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola Que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola Que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Yo, yo Daddy Yankee No Yorty Shorty Somos la autoridad Con mucha calidad Millones récord El cárcel récord Música alabado Menes Mucha calidad Prestige Ok Ua 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 Ua